Arriba bajando Tirando las luces, cargando Sí, cargando ¡Sí! ¡Para qué más duelo! ¡Sí! Es chingando a la que te puse suardo ¡Sí! ¡Para si te puse! ¡Sí! ¡Para que me pase a volar! ¡Para que me pase a volar! ¡Vamos con la fama! ¡Adiós, de muy lejos! ¡Y te vas con ese bolo! ¡Y no te quiero engrada! ¡Sigue tu bella en la época! ¡Vamos con la fama! ¡Vamos con la fama! ¡Arriba, coquilla! ¡Vamos con la fama! ¡Viene sangre de tu bebo! ¡Vamos con la fama! 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 Música Música